¿Qué es la cantidad de personas de edad mayores? Encabezada por el alcalde Hugo Naín Yebría Fura y los integrantes del consejo municipal han decidido celebrar junto a ustedes el Día Internacional de las Personas de Edad. ¿Qué es la cantidad de personas de edad mayores? En mi calidad de presidenta, felicito y deseo lo mejor para cada uno de ustedes, tanto en la salud y en el bienestar. Pido a Dios que los bendiga y cuide por mucho tiempo más. Como es de conocimiento de todos, el número de adultos mayores crece día a día y las expectativas de vida para las personas mayores es mucho más. Las autoridades del país deben trabajar buscando formas de aumentar actividades recreativas para las personas mayores, de manera que ellos sean partícipes de estas para así mejorar la calidad de vida, haciéndolas mucho más llevaderas y agradables. Los adultos mayores trabajamos para dejar un legado importante hacia nuestros jóvenes, un legado de respeto, de sabiduría, sacrificio y entrega. Pedimos que nos respeten en aquellos lugares que frecuentados como hospitales, bancos, calles y en todas partes. Señor alcalde, como representante de los adultos mayores de nuestra comuna, agradezco su preocupación hacia nosotros y lo felicito por esta hermosa actividad. Como persona de fe, pido a Dios que bendiga y proteja a nuestros adultos mayores de San Carlos, Chile y el mundo entero. Muchas gracias y un feliz día. A continuación, actúa para ustedes el conjunto folclórico de adulto mayor, Los Robles. ¡A continuación, actúa para ustedes! 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 Y van quedando raíces que le reclaman su amor. Yace ahora solitario, apartado en un rincón, su amigo y fiel compañero de palo. Un viejo bastón. Amigo adulto mayor, no olvides que cosechamos lo que con o sin amor en nuestra vida sembramos. Amigo adulto mayor, no olvides que cosechamos lo que se hace. Lo que conocí en amor, en nuestra vida sembramos. Lo que conocí en amor, en nuestra vida sembramos. Voy a llevar un bonito recuerdo, porque no creo, no sé, no sé, no creo que llegue el primero de octubre del año 2015. Amigo adulto mayor, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Dejo con ustedes a nuestra primera autoridad comunal, el alcalde, don Hugo Naíñez Bríguez Asfura. La verdad es que en este día tan maravilloso que Dios nos ha mandado con un sol radiante, una primavera de mucho fulgor y resplandor, también tenemos acá, creo que a una adulta mayor, que es la más mayor, que es nuestra amiga de las arboledas, que para nuestro poeta que recién recitaba, le vamos a dar un ejemplo de que tiene que ser más optimista y tiene que hacer lo mismo que ha hecho mi querida Polola, como dicen algunos de las arboledas, que ya cumplió más de 100 años, hace como 3 o 4 años. Un aplauso para ella. Ella todavía viaja solita a Santiago, cocina y se alimenta cuando quiere sola, cuando no con su hija y otras personas que la rodean, que son vecinos y que la quieren mucho. Pero ojalá Dios le dé a mucha gente y a todos ustedes, por supuesto, a todos y a los que no están, esta misma fuerza, esta misma vitalidad, esta misma sanidad que ella tiene en toda su integración humana. Qué lindo, qué lindo por ella y por todos los que podemos estar con ella y disfrutar de un modelo de vida tan maravilloso. Gracias, amiga Hilda, por acompañarnos una vez más. Quiero desearles a todos que este aniversario sea de mucho éxito, que en realidad lo disfruten, que también confíen en la actividad que ustedes desarrollan permanentemente en sus centros de los sectores rurales y urbanos, en lo que es la actividad central dirigida por la Unión Comunal y en todo lo que significa compartirlo solo entre nosotros, los adultos mayores, sino que también con los postrados que puedan haber que tienen más drama y también con los que recién nacen y también con los que están en la etapa de crecimiento, desarrollo y de guía elemental y fundamental para el desarrollo de nuestro país con jóvenes que tengan realmente el cariño por la patria, que tengan el respeto por la patria, que tengan el afán de estudiar, de ser superiores, de ser mejores y de entregar también a la comunidad eso mismo que ellos logren y que nosotros les entreguemos para que se siga reproduciendo. Yo sé, para terminar, que ustedes están preocupados un poco por recursos. Estamos trabajando en el tema de los recursos y ya gracias a Dios liberamos 529 millones que nos debía el sistema de educación y que llegaron ayer y que nos van a permitir respirar de nuevo con el oxígeno que necesita un enfermo transitorio. El enfermo transitorio ya salió de la UCI, salió de la UTI y ahora ya se fue para la casa y está en la municipalidad dispuesto a reanalizar cosas. Y en lo pertinente a ustedes, el lunes se ve una modificación presupuestaria por 3 millones de pesos para que sigan realizando algunas actividades que me plantearon y que las tengo definidas en 3 capítulos que llegaron hace unos días y que se va a tratar con el respaldo, por supuesto, del Consejo y que esperamos que el Consejo, por supuesto, les dé el apoyo, al igual como yo lo estoy planteando. Así que confiemos en que este aniversario más nos trae también satisfacciones, nos trae también compromisos y nos trae también un mejor bienestar y un mejor Chile. Muchas gracias. A continuación, el señor alcalde, don Hugo Naila Ebría Fura, hará entrega de un buque de flores a la señora presidenta de la Unión Comunal de Adultos Mayores, Rosa Fuentes Azoca. Ahora, le vamos a dar este rojo. Ahora, esta representante máximo aquí, en los tiempos de comparecer con nuestra querida comuna, indita, este otro lado. Una foto con la... Así como bueno, creo. ¡Gracias! 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 A algunas premiaciones a adultos mayores destacados. En este primer grupo solicito pasen adelante los señores y señora José Ambrosio Retamal, Orfilia del Carmen Caro Otárola, María Olivia Muñoz Sandaña, Blanca Fuentealba Gutiérrez, Diógenes Armando Faúndez Cajardo y Clarisa del Carmen Sandaña Zúñiga. Entonces, al señor alcalde, señores concejales, acompañado a la señora Rosa Fuentes, hacer entrega de esta distinción. Don José Ambrosio Retamal, socio fundador del Club Deportivo de la Junto Mayor, Alegría de Envir, quien mantuvo el cargo de presidente por tres periodos. ¡Gracias! Gracias. Y algo más por acá. Ha demostrado responsabilidad y compromiso con su institución. Recibe a continuación por su destacada participación como secretaria. Ella es una adulta mayor quien ha colaborado con el desarrollo y crecimiento de su sector. Su nombre artístico es El Charro Antonio, alumno del Liceo Diego Portales Palazuelos, quien participa de esta celebración de las personas de edad. Si no te gusta, eres tan bronca que cualquier soga revientas, pues te me largas ahora mismo a otro corral. No me hablas de solo un niño, de cosas que tiene el destino. Será mi camino, sufrir y penar. Muchas gracias. Vamos a un segundo bloque de premiación a adultos mayores. Solicito pasen adelante a la señora Luz Godoy Labra, señora Rosa Olivia Fuentes Azócar, Orfelina Zúñiga Géldres, Margarita del Carmen Hermosilla Coloma, a don Sergio Valdemar Sepúlveda Fernanduá, y a Udocia Carrasco Quesada, quien se ha preocupado de educar en la fe a su sector. Adulta mayor, querida y respetada por sus vecinos, quienes mantienen un profundo agradecimiento por su trabajo y donación de terreno para la construcción de una capilla en la cual está en proceso de pro-construcción. Felicidades, como vecino. Felicidades. Ella es la actual presidenta de la Unión Comunal de Adultos Mayores de la Comuna, mayores de nuestra comuna. También tiene el cargo de presidenta del Club Deportivo del Adulto Mayor, Alegría de Vivir. presidenta del Club Adulto Mayor, presidenta de Calcuta, en el sector de agua buena, sable, correcta y transparente. Más de 50 años trabajando para la comunidad cristiana de su barrio, educando la fe a las diferentes generaciones que han vivido en su sector. Yo soy un bebé. Secretaria del Club Universidad de Chile, de nuestra comuna. Sepúlveda Fernanduá, presidente suplente del Club Adulto Mayor, vínculo. Ya listo, ya listo. La señora Sara Méndez, adulto mayor, integrante del Centro Cultural, esfuerzo y canto, nos recitará el poema titulado Bienvenida a Primavera. Doña Primavera, Doña Primavera, viste que es primor, viste el limonero y naranjo en flor, lleva por sandalias unas anchas hojas y por caravana unas fucsias rojas. Salid a encontrarla por esos caminos, va loca de soles y loca de trinos. Doña Primavera de aliento fecundo, se ríe de todas las penas del mundo. No cree que le hable de las vidas ruines, ¿cómo va a toparlas entre los jazmines? ¿Cómo va a encontrarla junto de las fuentes de espejos dorados y cantos ardientes? De la tierra enferma, de las pardas grietas, enciende rosales, de rojas piruetas. Prende su cecaje, pone sus vestidos en la piedra triste de la sepultura. Doña Primavera de manos gloriosas, haz que por la vida derramemos rosas, rosas de cariño, rosas de perdón, rosas de alegría y de admiración. Les quiero comunicar que posteriormente va a haber un refrigerio, algunas empanaditas, pero ustedes que están sentaditos y sentaditas, permanezcan allí, porque allí se les va a servir. Una vez más con ustedes, la actuación de Isaac Jara Olave, el Charro Antonio. Consigue una pistola si es que quieres, o cómprate una daga si prefieres, y vuélvete asesino de mujeres. Mátalas con una sobredosis de ternura, asfíxialas con besos y dulzuras, contagialas de todas tus locuras. Mátalas con flores, con canciones, no les falles, que no haya una mujer en este mundo que pueda resistirse a los detalles.